Música Al igual nos informa la autoridad municipal que también traen su bebida ferronisíaca algo tradicional de la Sierra Mije su bonita pepache y mezcal que saquen las personas que gusten de reitarse de una pepita, de un vasito de pepache pueden pasarla a solicitar ahí tenemos ya a cada uno de los comisionados repartiendo esas bebidas ferronisíacas Música 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 Música